El hombre más importante del Perú de fines del siglo pasado y uno de los presidentes que logró con sus acciones poladizar a los peruanos. Trece años después de abandonar la presidencia, Alberto Fujimori vive sin el poder de los noventas y con una sentencia que lo mantendrá en prisión mucho más de lo que gobernó. A continuación presentamos un informe sobre la transformación de ese poderoso mandatario convertido hoy en una persona pues que lamentablemente se encuentra enferma. Yo, Alberto Fujimori, juro por Dios y estos santos evangelios y la constitución por todos los hombres y mujeres de este país que han entregado su vida para ser lo grande, justo y libre. ¡Fujimori! 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 Alberto Fujimori ostentó un poder que ni la oposición pudo quebrar. Era el hombre más importante del Perú, el más poderoso y el líder de un consolidado partido que lo llevó a la presidencia en tres oportunidades. Hoy, 23 años después de colocarse por primera vez la banda presidencial, el líder del Fujimorismo ya no es el mismo de sus años mozos. El ex presidente ya no baila el ritmo del chino y menos sonríe como en el pasado. El acusado que ahora se está durmiendo, ¿había cerrado? Señor Fujimori. Ah, sí, es mío. Yo como hijo deseo ver a mi padre libre. Y que no lo vaya a tomar a mal, que yo debajo de este tablero estoy, vamos a decir, descalzo, estoy sin las medias. Pero, ¿cuándo empezó la metamorfosis de Alberto Fujimori? ¿Cuándo los achaques de la tercera edad empezaron a minar la figura del chino? El jefe del Estado peruano apareció con algunos kilos menos debido a la operación que se le practicó en el Instituto de Enfermedades Neoplásticas. En algunos momentos con ciertas dificultades para hablar. Ha sido intervenido quirúrgicamente en la boca, pero más precisiones no nos podría dar. Era 1997 cuando Alberto Fujimori Fujimori fue porado de una leucoplasia en la lengua. El hombre de pocas palabras estaba al frente de su segundo mandato presidencial. Y junto con su familia mantendrían en reserva una enfermedad que lograron superar sin mayores inconvenientes. La lesión en la lengua desaparecería. El líder del Fujimorismo ya no sonreía al lado de su asesor presidencial. Con el contrario, pasaba sus días como el único recluso del penal de Barbadillo, intentando defenderse de las acusaciones. No acepto, rechazo los cargos, totalmente, soy recente. Como se dice ahora en los spots televisivos, el Perú avanza. El Perú avanza, señor presidente, porque hubo reformas dentro de un contexto de respeto a los derechos humanos. La sonrisa pronto desaparecería de su rostro. Once años después de su primera operación, debía pasar por el quirófano otra vez. Cumplía ocho meses en el penal de la Diroes. Y los diarios especulaban sobre un cáncer. Tenía el problema del sangrado de la lengua y un ardor bastante intenso. Se presentó el problema hace aproximadamente cinco semanas. Un especialista detectó que se trataba de leucoplasia. Es cuanto quería informar, muchas gracias. Muy bien. Fujimori no era el mismo de los años 90. El mutismo sobre su enfermedad ya no era necesario. Un video caminando por los extensos pasillos del Instituto Nacional de Neoplásicas, mostraba la salud del exmandatario. Ya no andaba erguido, sonriente, seguro del poder que tenía. Ahora su rostro demacrado hablaba de una dolencia que le hizo bajar hasta 15 kilos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo se encuentra? Varias veces fue trasladado de emergencia al hospital. Sobre la leucoplastia que lo agobiaba, se pensó que era maligno, hasta que la información fue desmentida. Fujimori tenía una lesión precancerígena, pero no un cáncer. Agradezco a todos las muestras de preocupación y solidaridad por mi estado de salud. Gracias a Dios no tengo cáncer terminado. Seguiré en esta lucha para vencer a esta enfermedad. Con cuatro sentencias encima y una pena que lo condena a 25 años de prisión, el expresidente solicitó el indulto humanitario. Ocho meses después, Ollanta Humala negaría el pedido y Fujimori seguiría apostando por su delicada salud para intentar revertir su destino. Del mandatario de los años 90 no quedaba ni la sombra. Desapareció el chino bien peinado, de postura recta y trajes elegantes. Solo quedaba un expresidente despeinado, demacrado y con sueño. ¿Me tal vez que me gustara el médico? Sí, por favor. En vez de su folio con documentos, cargaba una pequeña maletita donde guardaba su tensiómetro, un aparato que minutos más tarde le confirmaría que tendría la presión elevada. El perno que ha tenido en las anteriores audiencias, estamos hablando de una imagen que recordamos de tres años atrás. Esa ropa ya no le queda, ¿no? Queda como holgada, sumamente ancha, ¿no? Que es peor. Evidentemente la estrategia de la defensa pasa por hacer del juicio oral un escenario de difusión de la calamidad. Calamidad o no, quedó para la posteridad la imagen de Alberto Fujimori manejando bicicleta, montado encima de un tractor y saludando a los pobladores en sus continuos recorridos por el interior del país. Yo nuevamente me reitero, pero no me equivoqué, con excepción de estos lamentables crímenes en esta estrategia. Está lejos de ser el hombre poderoso al lado de su gemelo en la sombra. Su brillo hace tiempo que se apagó y del Fujimori ingresando con autoridad en el Congreso o anunciando la disolución del Parlamento, solo queda el recuerdo. ¡Gracias!